Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con to' Pile palomo en el medio que me tienen de mal, le doy problema a to' Es que yo ando con la bendición del barbu y también con mi cañón Siguen forzando, pero imagínate tú, tienen que coger o bastón Tanquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tanquillao, porque estamos subiendo y ellos van vagando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Tengo la mente de un precauito, me meto en lío, se me olvida todo He amanecido de pito a pito y al otro día no recuerdo o no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Me que mami, tengo la mente de un precauito, pero podemos salir sometime Me que mami, tengo la mente de un precauito, me meto en lío, se me olvida todo Palo, palo traicionero, palo, palo traicionero, palo, palo traicionero Palo, 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 palo traicionero, palo, palo, palo traicionero Palo, palo traicionero, palo, palo, palo traicionero Palo, palo traicionero, palo que se viran por dinero Ellos quieren lo que yo tengo, pero está muy alto el mango Con mi música me mantengo, el que me sigue, me da los rangos Logro todo lo que me propongo, que lo goce el difunto piñongo El sonido que tiene el realén, a que te lo pongo, como te lo pongo En que posicion te pongo, en que posicion te pongo, en que posicion te pongo Me distingo por como, lo tengo como mandingo, lo tengo como mandingo Lo tengo como mandingo, ay que lindo, nítido en el Nintendo Palo, palo, palo traicionero, palo, palo traicionero Palo, palo traicionero, palo, palo traicionero Que se viran por dinero Palo, palo traicionero, palo, palo traicionero Palo, palo traicionero, palo, palo traicionero Que se viran por dinero Que se viran por dinero, los barigüayo e pedimosos. Que se viran con dinero, los que son ten bananas. Que Se Vida por Dinero, la mujer es Purunfa. Que Se Vida por Dinero, nosotros nos damos a nadie. Que se vire por dinero. Cuánto es que tú sabes. Cuánto es que tú sabes, tío. Cuánto es que tú estás cumberando, si tú sabes. ¿Cuánto es que tú sabes?. Cuánto es que tú sabes, calabáratelo. Mejorará adotado, velé,调. PESCO. ¿Cuánto es que tú sabes? ¡Oye, qué bobo! ¡Mira, Ale, seis, seis, yo! ¡No te hagas cuánto es que tú vales! ¡Cuánto es que tú vales, tío! ¡Cuánto es que tú vales! ¡Cuánto es que tú vales! ¡Cuánto es que tú vales! ¡Yo hago el dinero! ¡El dinero no me hace a mí! ¡Reconoce que soy Bunky! ¡El Megadimo! ¡Nítido en el Nintendo! ¡Soundtrack Music! ¡El cuarto electrónico! ¡Asínto Nival! ¡Música mundial, internacional y real! ¡Esto va para algo! ¡Nadie para el movimiento urbano! ¡Y más si está vivo! ¡El que más jode! ¡El Megadimo! ¡Ese soy yo! ¡Azólicate con la personalidad! ¡Que son cercanos! ¡Hacia la mansión! ¡Que son poco! ¡Flow 911! ¡Pacalao sin sal! ¡Esto se baila diciendo que sí! 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 ¡Esto se baila diciendo que sí!